hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda lura el día de hoy quiero compartir con ustedes esta pequeña compra que hice de último momento en cbs tal vez ustedes ya realizaron esta compra se las estoy compartiendo solamente para que ustedes vean de qué manera me fue a mí en esta compra y ustedes vean de qué manera pues les fue a ustedes quizás mucho mejor o comparen pues los cupones que yo aquí utilicé estas ofertas terminan el día de hoy que es 18 de mayo si ustedes viven en algún lugar donde todavía esta oferta esté vigente entonces todavía la pueden aprovechar hice la oferta de estos jaboncitos para las manos del soft soft yo les compartí un vídeo con ofertas adicionales que podían hacer en cbs y les compartí esta oferta que no estaba en el circular pero en la farmacia estaban a dos por cuatro dólares compras dos y te van a dar un cbs de un dólar la oferta tiene límite de una vez por tarjeta para estos jaboncitos no tenemos cupones manufactureros ya que el que tenemos no califica para este que es de 7.5 onzas no está calificando aquí mi compra yo la hice de la siguiente manera compré dos haciéndose un total a pagar de cuatro dólares usé un cupón de la máquina roja de uno de descuento en la compra de un jabón para las manos del soft soft estaba calificando el de 7.5 onzas y usé otro cupón de la máquina roja de uno de descuento en la compra de dos jabones para las manos del soft soft también estaban calificando el de 7.5 onzas estos dos cupones se aplicaron muy bien después de los cupones se me hizo un total a pagar de dos dólares pero yo aquí estuve recibiendo un icv de un dólar por esta oferta después del icv me quedaron por un dólar si lo divido entre los dos me quedó cada jabón por 50 centavos que para este producto es buen precio y la siguiente oferta que aproveché fue en estos productos de carefree esta semana están en especial a gastas 12 dólares y te van a dar un icv de tres esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta están calificando otros productos femeninos yo decidí hacer la oferta con estos paquetitos estos están a compras uno y el segundo te queda mitad de precio aparte de eso compré cuatro dos los pagué a precio regular a 4.79 cada uno y dos los pagué a mitad de precio a 2.40 cada uno en los que estuvieron a precio regular se me hizo un total a pagar de nueve dólares con 58 centavos en los dos que pagué a mitad de precio se me hizo un total de cuatro dólares con 80 centavos si sumamos estas cantidades se me hizo un total a pagar en esta oferta de 14 dólares con 38 centavos aquí para esta oferta usé un cupón de la máquina roja de cuatro de descuento en la compra de dos productos femeninos podían ser toallas higiénicas zapones liners o panty liners también usé un cupón de tres de descuento en la compra de dos productos este cupón no usé de la aplicación de cbs lo tienen que enviar a su tarjeta usé también un cupón manufacturero de uno de descuento en la compra de uno y también usé otro cupón que está en aplicación de cbs de un dólar de descuento en la compra de un producto de carefree después de estos cupones se me hizo un total a pagar de cinco dólares con 38 centavos pero yo aquí recibí un icb de tres por esta oferta después de después del icb me quedaron por dos dólares con 38 centavos si lo divido entre los cuatro paquetes me quedó por 59 centavos cada uno que es un excelente precio también si ustedes tenían estos mismos cupones pues me imagino esta oferta les quedó de la misma manera pero si tenían algún otro cupón adicional pues también lo podían agregar para que esta oferta les quedara quizás gratis y también aquí estuve comprando esta máscara de cover gear esta está por 6.69 yo aquí esta máscara solamente le agregué porque en mi tarjeta me hacía falta completar todavía una oferta de cover gear ya la había hecho con la tarjeta de mi esposo pero me hacía falta completarla con mi tarjeta por este motivo fue que le agregué aquí en esta oferta de cover gear yo estuve recibiendo un icb de 8 dólares y también estuve agregando algunos dulcecitos que están en liquidación están con el 75 por ciento de descuento en cv es para si gustan aprovechar aquí algunos me quedaron por 37 centavos habían otros que estaban por 99 centavos como lo es el chocolate grande y pues muchas gracias por ver este vídeo espero pues ustedes hayan podido aprovechar estas ofertas hasta luego